Estamos cuando antes se terminó Entre tú y yo hay amor ¿Quieres ofrecerme tan solo amistad? Te diré como si este amor nunca existió jamás No estás loco, eso nunca lo verás No sé por qué pasó, pero ya no aguantarás Mi corazón es la bordo, no piense también curar Si se amanece, todo pasará Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Ya sé que no volverás ¿Cómo pasas entre tú y yo? Si solo por mirar no se para el reloj Mi atracción no sirva de todavía ni estar en la habitación Entre tú y yo Si solo por mirar no estaré Tus ojos no me siguen, me ibas a borrar Contestaba mi espetávame Este amor tan grande se terminó Niña que aparenta que no Power del Lenón Niña que aparente California Matarse Gumbres 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 Canción y Tag